Buenas tardes, hoy ahora nuevamente vamos a presentar una nueva agrupación que se suma al encuentro Ayacucho. Creo que es una especie de obligación también de nosotros siempre estar en nuevas búsquedas, de encontrar nuevas líneas, nuevas tendencias. Cuando conocí a Nani y a Pedro, bueno conozco a Nachi y Bustamante desde mucho más antes, pero el trabajo de Nani y Pedro específicamente me llamó la atención porque a partir de todos sus elementos culturales estaban planteando una nueva dinámica para un taller diferente. Ya se lo han explicado a Nani y Flor, pero me pareció interesante convocarnos al encuentro Ayacucho. Que este tipo de performances y además banquetes y a la vez banquete-taller pueda ser también una nueva brecha, una nueva línea de trabajo para nosotros. Así es que les quiero dar la bienvenida a Nani, a Pedro, a Nachi. Y van a hablar para presentar la reseña especial de Nani y Flor. Gracias. 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 Vamos a vivir' vamos a respirar vamos a conectar con nosotras con los hombres, con nuestra esencia. Si podemos cerrar los ojos y conectar con nuestro movimiento, que el tambor sea nuestro corazón. Eso es. Vamos a agradecer nuestro día a nuestros ancestros, a nuestras ancestras que no han podido gozar de su libertad. Desde su cuerpo Vamos a sentirlos Eso es ¡Eh! Vamos a empezar a llevar el cuerpo De arriba Hacia abajo Entonces Empieza girando la cabeza Lentamente Girando Gira El cajón Siente su sonido Respira Y gira Gira Cambiamos de sentido Así lo hace hacia la derecha Ahora vamos hacia la izquierda Y se ve Girando Respirando Sintiendo la música Ahora dime que sí Al pecho La espalda Al pecho La espalda Dale ahí Dale ahí Dile que sí Dile que sí al ritmo Dile que sí a la sanación Dile que sí al movimiento Dile que sí a tu sensualidad Dile que no Dile que no Dile que no Dile que no Ahora vamos mojando los hombros, redondo, redondo, dale siempre, como se mueve todo, siente cada parte de tu espalda, moviéndose con la música, redondo, ahí, redondo, hacia atrás, dale siempre ahí, para tus músculos, esa vamos, dale suavecito más, suavecito, quedamos adelante, 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 adelante. Ahora vamos mojando y vamos girando, girando, ahí, girando, suavecito más cubrindo, sin pierdo la música, sin pierdo la música, ahí, ahí, girando, ahora cambiamos de sentido, siente hacia la izquierda, ahora en la derecha, concierto de constructivo, eso es, ahora concierto de Radio Aventura, que es tiempo, Conecta contigo con tu movimiento Sin miedo, sin vergüenza Suelta las salas sociales Las veces que le han dicho Que tu cuerpo vale más que tu cerebro Y védate Y védate las veces que te han etiquetado Por no encajar socialmente Los misterios de cosas juntas Vamos a sacar a través de nuestro movimiento Los colores, los temores Conecta, 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 conecta Conecta, conecta Conecta, conecta, conecta Eso es Hola, 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 hola Mira, hola, hola Siento Siento Bien Hacia afuera Hacia afuera Arriba Bien Bien Ser bien Eso ve Gira Eso, la primera pie Ahora volvemos a la rodilla Acá Redondo Eso Que caliente Ahorita vamos a calentar un poquito más Que caliente Ahorita vamos a calentar un poquito más Ahora, hacia el otro lado Gira Gíralo ahí Gíralo ahí ¡Eso es! Ahora vamos subiendo Subiendo de nuevo Al centro Ahorita vamos a calentar un poquito más Conecten un cuerpo con la libertad Si de ser que pasa esta vida le está mal Conecten Siéntanse Siéntanse Ustedes mismos Siéntanse en libertad ¡Eh! 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 Cierra los ojos y conecta con el corazón Con el tapón Conecta 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 ¿Cómo hace el corazón? ¡Pum, pum, 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 pum! Siente ahí, siente tu corazón, siente tu corazón. Tu cuerpo es libre, no mereces ser sexualizado, no mereces ser tocada, no mereces que te digan que estás bien, que estás mal, que eres puta, por usar lo que te gusta. Eres libre, honra a tus ancestras, honra a la gente del movimiento, desde la libertad. Eh, 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 liberate, liberalo, a través de tu cuerpo vuelan tus ancestros, tus ancestras. Contigo se va liberando de los colores, de los perjuicios, de las maras sociales. Si tienes miedo, si tienes que verlo, eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estás aquí, estás vivo, estás vivo, estás vivo. ¡Gracias! 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 Atrévete a sentir cada parte de tu ser. Me siento bien. Todo tiene sensibilidad. Me siento, me toco. Me quiero Me doy cariño Me doy amor Me siento, me toco, me quiero Me doy amorcito Respiro Suelto Respiro 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 Y caigo Respiro Subo y caigo Respiro Y caigo Bótalo, bótalo Respiro Y caigo Sácalo Respiro Respiro Y me abrazo Este momento es para ustedes, para su intimidad Para que piensen, para que sea todo el perjuicio que han sentido, lo que aún les haga y quieran sacar de su cuerpo, de su pensamiento Todas las inseguridad Todas las inseguridades que tenemos hacia nuestro cuerpo, vamos a sacarlas, este es un momento para ti, para tu intimidad Vamos a liberar 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 Y también le vas a agradecer a tu cuerpo, por estar aquí, por estar contigo, por sostenerte Cométete Cométete, gozarte, bailarte, liberarte Sin pensar en los demás Pensando en ti En que eres un cuerpo, un ser individual, erótico, sin miedo, sin vergüenza Nadie tiene por qué decirte nada Agradece, te agradece Y a través del movimiento vamos a descargar y a sacar todo lo que ya no queremos Y vamos a aprovechar la energía de los eclipses para traer lo que queremos a nuestra vida Y para cerrar los caminos Que ya no queremos Ayer fue un mes de lengua Estamos con esa energía también Vamos a abrir los caminos y a cerrar lo que no somos O eche Para cerrar los caminos que se alucina tu cuerpo, tu sexualidad, eso es. Suéltalo, a través del movimiento sácalo, que ya no va. Saca, 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 eso es. Libérate de los perjuicios, libérate del heterogorma, libérate del machismo, libérate del sexismo, y bózate, bózate, eso es. Sácalo, 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 sácal El Espíritu del agua que nos guía y hace que nos movamos al Espíritu del viento que nos lleva, que nos trae al Espíritu del cuerpo, que nos lleva por dentro, que saca toda nuestra rabia y que el Espíritu de la tierra nos mantenga, nos mantenga, nos mantenga, nos mantenga. Gracias a la ronadera, vamos abrazando, convirtiendo a nosotros, a nosotros, a nosotros, agradecemos lo que ha sentido. Y no te pides que te, te lo que quieras, te lo que quieras, te lo que quieras, te lo que quieras, te lo que quieras. ¡Felga! 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 Agradece todo y todo lo que has sentido. Intenciona, intenciona las alegrías, las cosas necas de la vida. Y la sensualidad, la sensualidad empieza por ti, por tu cuerpo, por tu descubrimiento Toca, conciente, de tu miedo, sinvergüenza, lo que diga la gente Es tu cuerpo, es tu pensamiento Hórrate, al liberarte en ti, liberas a tus ancestras, a tus ancestros de todos los perjuicios De todas las caras, del machismo, del patriarcado Sostente, date amor Si se quieren abrazar en grupo, abrazen, se sientan todas y se les sigue rica Aprovechenla en el espacio Eso Gracias 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 Aplausos 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 Bueno, vamos a entrar en otro momento que también es muy rico, que es preguntas, opiniones, cómo se han sentido, cómo nos hemos sentido, señorito, de que podamos hacer esta devolución a ellos, porque en un taller entiendo que luego que se hace este tipo de danza, de sacar nuestros sentimientos, nuestras emociones para ellos, sería muy interesante saber cómo se han sentido ustedes, qué han sacado, qué han pensado, qué sensaciones, porque sé y pensamos, todos, principalmente. Adelante, Gustavo. Gracias. Gracias por la experiencia. Debo confesar de que esto es algo que hace tiempo que no logro hacerlo con la libertad de poder hacer la misma manera. Y digo la libertad porque en mi casa tengo el espacio cuatro veces más grande nada más, pero es diferente porque no puedo controlar la energía de mi pequeño que viene y pide jugar conmigo. Entonces, la experiencia íntima y personal tengo que bajarla para compartirla con él. Igual, así como con la danza, encontré un taller con el canto, con la voz, para liberarse a cantar, para poder sacar el estigma de que solamente cantamos los dominados. Y no solamente cantamos los seres humanos porque es un derecho indígena, pero igual que el baile o cualquier otro. Esto es algo que yo he venido desarrollando, investigando, algo que más o menos voy a intentar desarrollar el viernes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la rica experiencia. Recuerdo que estábamos hablando en un trabajo anterior sobre lo importante que son las palabras durante el proceso de lo que decimos. Y todo lo que tú has dicho es tan real de borrar estos estigmas que tenemos. Yo por chato y flaco voy a ir por ese partido de muchos trabajos en Perchich. Y es cierto, ¿no? Aprender a amar el cuerpo. Y qué rico de la manera en que lo has dicho, que no se ha sentido un discurso, no se ha sentido algo confetario, sino que real, porque estaba dentro de ti, con el ritmo. Entonces, eso es lo que interesa. Gracias. Gracias. Gustavo. Gracias, Gustavo. Siento que la serie de los que son parte desde ahí, como no tener este espacio para conectar también con mi hijo, con mi personalidad, con mi cuerpo. Como tienes que cumplir muchas expectativas y te olvidas de ti. Entonces, nace también desde esa parte. Gracias por todo lo que has compartido. Y eres bienvenido al taller cuantas veces quieras. Muchas gracias. Gracias. Aquí en otro video, en otra pregunta, contémosle a Nani, a Pedro, a Anahí. Sí, Anahí. Te llamo Anahí, pero me dice Anahí. Te dice Anahí, perfecto. Le toco la confianza entonces. Dígamosle a Nani y a Pedro lo que hemos sentido, ¿no? Cómo hemos conectado con el trabajo. Adelante. Bueno. Dicen que el que nace el panzón es de chiquito en el canal. Yo estoy contento porque el panzón no me va mucho por él. Pero, este, tengo 72 años por esa casa. Yo he creado, pero pensando que iba a ser unos minutos. Pero, me malé. Y, bueno, este es una, definitivamente es un trabajo liberador, ¿no? Tu adrenalina, tus ganas, el deseo de, primero de creer para crear. Entonces, yo digo, creo que tengo físico. Porque yo subí las escaleras y me muero. Pero creo que bailé todo. Trabajé todo. Y, cada vez iba pensando más, ¿no? En la cuestión de, hasta dónde es tu límite, que tú crees, que tienes. Y, en realidad, es mucho más allá. Y, lo que te lleva más allá es el querer crear, hacer algo con tu cuerpo. Algo divertido. Discúlpenme la comparación. Pero, es el mejor huevo que he tenido sin drogarme. Yo, este, yo estaba pensando, voy a comentar un poco lo mío. Yo estaba pensando en el ayahuasca. No sé cuántos han tenido alguna sesión de ayahuasca. Yo, yo he tenido, ¿no? Sesiones de ayahuasca. Entonces, cuando toman el ayahuasca, uno está con los ojos abiertos viendo muchas cosas. Tu vida, el pasado, el pasado colectivo, vas bien, vas atando. Y el chamán te va cantando. Y lo increíble, a mí me pasó eso con el ayahuasca, es que el chamán va cantando las cosas que uno va viendo. Y uno nos explica cómo pasa de aquí a allá esa conexión. Y él puede cantar las cosas que uno está viendo. En este momento, yo también sentía un poco ese tipo de conexión y de sanación. Que Dalia hablaba y tocaba, iba guiando. Y Pedro iba bailando. Y nosotros seguíamos. Era una conexión muy hermosa, ¿no? Yo pensé en ese momento. Bueno, casi siempre estoy así. No puedo liberarme mucho del tema de pensar. Es mi naturaleza, digamos. Toda estaba pensando en ese momento. Se he sentido también, he disfrutado. Pero también estaba pensando en cómo las culturas ancestrales, cómo estas cosas. Lo que a Yared, por ejemplo, le pasa con el Guaylas. Y a mí también, porque es parte de nuestra cultura. Entonces, escuchamos Guaylas y bailamos. Y nos conectamos con la tierra. Yo tengo un problema con los huesos en este momento, con las articulaciones. Y casi no puedo caminar. Pero sí puedo bailar. Increíblemente. Increíblemente. Acá teniendo así, tocó la banda y salí a zapatear. A mí me gusta zapatear. O salí a zapatear. Y es increíble cómo no puedo caminar, pero sí puedo bailar y saltar y zapatear. Entonces, esto es la posibilidad terapéutica de sanación que tiene el arte, pero particularmente la danza, porque es muy ancestral a nuestras primeras culturas. Las primeras manifestaciones de la humanidad están alrededor de esto, de la danza, del fuego. De eso quería comentar. Yo sentí todo eso. Las cuevas de esta vida. A mí me parece que a partir de eso pienso que muchas veces al bailar para alguien más nos olvidamos de nosotros, de interiorizar la danza, de sentirla, de sentir la música. Entonces, yo confío mucho en el sentir y el bailar de adentro hacia afuera. No el bailar afuera, sino ir, lo que tengo adentro, expresarlo. Entonces, para eso primero tengo que sentirlo y después lanzarlo, para que los demás también sientan esa energía. Pero si solo lanzamos algo que no tenemos, que no sentimos, no sé cómo se les va a dar uno de eso. Entonces, ancestralmente se danzaba así, para la naturaleza, para la tierra, no para alguien más, necesariamente. Y para interiorizar, que es algo que se está dejando de hacer. Bueno, gracias querida Ani, gracias querido Pedro, por habernos, como dijo nuestro querido Ramón, nos subieron a otro plano. Y la verdad que fue muy delicioso, porque además necesario. Estamos en unos rigores físicos y entonces el cuerpo necesitaba desatarse y desanudarse. Ahí está el maestro, que también lo he visto bailar. El maestro que me ha dicho unos ejercicios muy profetísimos, pero le tengo la pierna de tus piedras. Así que, y lograr eso, o sea, azafar del dolor y entrar. Entrar a la sensación de la libertad que estás pidiendo, o sea, que en realidad no nos permitimos. Con nuestro propio cuerpo, por sobre todo, primero, querernos. Porque si nosotros no nos queremos, ¿cómo vamos a poder acariciar o tocar a alguien? Estamos incapaces. Entonces esa discapacidad, digamos, la va zafando, ¿no? Piensa que la vamos liberando. No es fácil, porque veo que tenemos un montón de ropajes y de tabú. Pero fue un éxito y no ha sido ni mucho tiempo. Creo que ahora ha sido, no sé qué tiempo fue. Es porque en la ayahuasca se pierde la sensación del tiempo. Ha sido tres, siempre es suerte. Ah, bueno. Entonces sí fue en la ayahuasca. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Quería añadir, lo que tú dijiste es, estas danzas tienen una base ritual. Creo que nosotros, yo personalmente, todos, seguramente, estamos cargados de esta mente racional, discursiva, prejuicios, las etiquetas, los roles que desempeñamos, pero al sentir el torso, los pies, las caderas, todo conectado con el pulso. Aunque me daba esta sensación de que estas danzas tienen un componente ritual, donde el individuo desaparece en pos de la ofrenda a Dios o a la divinidad, en una faena agrícola, haciendo pesca. Y es algo que podríamos recuperar. De algún modo. Yendo todavía ciudadanos. O sea, estoy interesado en sus talleres y hay alguna oportunidad repetida. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Gracias a ti. Y si es un ritual, o sea, lo que queremos hacer es, primero, conectarnos también con nosotros y con nuestros ancestros, porque a ellos tampoco se les ha permitido esta libertad. Así que nos gusta hacer como esta transición de también como la indicación al dolor. Como que nuestros cuerpos se merecen ser libres, amados, queridos. Ese es un ritual para nosotras mismas, ¿no? ¿Qué pasas a ti va a compartir todo lo que es? Planito del arte. ¿Otro? A mí me han pasado dos cosas en este ejercicio. Por un lado, me trajo a la memoria algunos entrenamientos que me ha tocado hacer con algunas personas en particular. Un gallero hace algunos años con personas adultos mayores, mujeres adultos mayores, donde a partir de música afroperuana comencé a trabajar con percusión específicamente. El tema del movimiento, mueve la cadera y de entrada salió el perjuicio. No, una señora como yo no hace eso. Y cuando entré al tema de la sensualidad, ¡plum! Se plantaron todas. O sea, no hay forma de que una señora de mi edad sea sensual. No. Entonces, costó mucho. Y ahí me acordé, en base a lo que he escuchado ahora, me acordé de eso. Qué difícil fue esa vez para mí. Y ya lo que viene conmigo es que, lastimosamente, tiendo a racionalizar. Entonces, estaba usted, nos escuchaba, escuchaba la música, decía, ya no, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. Cierra los ojos y los abría. Y yo, no, Lalo, cierra los ojos, cierra los ojos. Lalo, no jodas, cierra los ojos. Me he tenido que forzar a cerrar los ojos para concentrarme en mí. Gracias. Gracias. Bueno, por favor, para que puedas estar en ti. Sí. Para que te sea más, como, rápida, poder estar en ti mismo, ¿no? Y desconectarte en el exterior. Cinco minutitos, mientras que te cepillan los dientes. Voy a meditarlo con salenada, tranquilo. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien va, se me va a compartir? Entonces, les damos un gran aplauso. Yo quería insistir en la temática cultural, ¿no? Sí. Como de una u otra manera, desde su cultura ellos están proponiendo una dinámica diferente. Porque siempre tenemos por visto de que lo negro es erótico, porno, gráfico, lo negro pasa por otro lado, ¿no? Y esto, más bien, reclama el autorrespeto, el autoconcentimiento, el cariño, ¿no? Quererse a uno mismo, liberarse, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí desde el inicio siempre me interesó que pudiera llegar acá con ese discurso, ¿no? Que no estamos viendo solamente lo afro por lo afro, ¿no? Sino que además lo afro se está tomando para otros caminos, ¿no? Y eso me interesó mucho. Gracias. Es verdad. O sea, los cuerpos negros aún con más intención los sexualizan en todo campeonato de la calle. Es más, ni siquiera muchos los quieran a nosotros como para ser pareja, solamente es para tener sexo y ya. Entonces, toca romper todos esos perjuicios que también hay sobre las personas afro-descendientes, afro-perudanas afros en el mundo y conectar con nosotros porque es un derecho, ¿no? Somos cuerpos valiosos y válidos en nuestra existencia y más si eres negro, mujer, disidencia. Entonces, sí, esto es para romper con todas esas paras. Y también es un trabajo de amor hacia nuestro cuerpo. Desde ahí empezó esto, ¿no? Gracias.